Música Mi nombre es Isaura María López, responsable del área de agricultura familiar y vengo a presentar la demostración sobre la elaboración de bebidas de nopal, sofrito y tortilla. Pasos para la elaboración de tres productos a base de nopal. Número uno, el agua de nopal. Uno, la selección, nopales tiernos, que no sean muy maduros porque tienen alto contenido de fibra. Luego, después de haberlos seleccionados, lo lavamos, lo desinfestamos en agua con limón y posteriormente estamos eliminando los vestigios de las espinas y la orilla. ¿Por qué se hace? Porque son la parte del nopal que tiene más fibra. Luego, lo cortamos enterita, delgadita. Se toma nada más un nopal, más o menos de este tamaño. Como referencia, yo siempre digo el tamaño de mi mano, para un litro de agua. Entonces, para hacer el agua de nopal, luego tenemos las tiras de nopal, dos, un limón. En este caso usamos dos limones. Tres, utilizamos un pepino. Pero el pepino siempre lo estamos recomendando de que eliminen la semilla porque hay personas que tienen problemas de digestión o les provoca eructo y ese tipo de cosas. Mejor eliminar la semilla del pepino. Entonces, tenemos el nopal, el limón, el pepino, pero eso, la imaginación, el límite es la imaginación. Pueden utilizar toda la fruta que se le ocurra. Pero, clave es utilizar fruta ácida para reducir la cantidad de baba. Por eso es que se recomienda hacer uso del limón o cosas ácidas para la gente que no le gusta la baba. Ahí tenés algún poquito de azúcar, azúcar al gusto, licuamos y tenemos ya el agua de nopal. ¿Por qué agua de nopal? Porque la idea es todo proceso nuevo, toda dieta nueva, tiene que pasar un proceso de adaptación. Segundo, platillo. Es muy importante. Primero, hablamos del sofrito. Lo que se recomienda es aprender a hacer el sofrito porque una vez que se sabe hacer, cualquier cantidad de alimentos o comidas pueden realizar. La base de esto es eliminar la baba. Hay dos procesos, aquí lo miramos. Uno es que se pone a cocer y se filtra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la recomiendo yo? Porque parte de todo lo que se va filtrando y se va eliminando, se van buenos nutrientes. Número dos, el que se cocina en la baba del nopal. ¿Cómo se hace? Se pone nopal en tirita, en una paila, a juego lento y ella se cocina o se coce en su propia baba. Una vez que ya está cocida en su propia baba, le agregamos el aceite y le agregan los ingredientes que ustedes quieren. Sal, cebolla, chiltoma, tomate, carne si quieren. Lo fríen juntos y ya está listo. Una vez que se hace ese sofrito, ¿qué pueden hacer? Tortita, quesadilla, mezclarlo con cualquier tipo de carne, tacos, lo que se les ocurra. Hasta ahí estamos con el sofrito, que es lo que digo yo, aprendiendo a hacer esto, pueden hacer cualquier cantidad de platillo. Producto número tres, el incurtido. ¿Qué lleva de diferente este incurtido? Todos son vegetales, lo único que estamos utilizando es el nopal. Todo el proceso es igual, número uno, eliminamos la baba, en este caso eliminamos la baba con el nopal cocido. Luego le agregamos pepino, escaldamos la zanahoria por aparte, escaldamos el chayote y el pepino lo pusimos crudo. Ahora, aquí estamos con el escaldado ya del incurtido. Este lo tienen listo para el día de mañana, para consumo. ¿Qué sabor tiene el nopal? Si me lo llegaran a preguntar, ¿qué sabor tiene el nopal en incurtido? Mucho mejor que el pepinillo. Paso para elaboración de la tortilla con nopal. Se seleccionaron tres palmas de nopal, del tamaño de mi mano. Se limpiaron, se desinfectaron, se licuaron en un litro de agua. Luego la mezclamos con la maseca y ahora, una vez mezclado, se echa el proceso de la tortilla como cualquier otra. Con la diferencia que va a llevar las propiedades nutritivas del nopal. Alto contenido de fibra le va a rendir mucho más que un maíz normal que no lleve nopal. Los beneficios, uno, por sus propiedades nutricionales, dos, por sus propiedades medicinales, tres, en la industria, cuatro, tenemos como alimentos de los animales como el bovino, cerdo, ave, garrobos, entre otros. Hemos trabajado ya casi alrededor de dos años con el nopal. Ya estamos trabajando en lo que es el establecimiento del nopal a través del programa Patio Saludable. Patio Saludable